Si el Poder Judicial utilizó para justificar gastos presupuestales, ejercicio de gasto, facturas de empresas de simulación como las del señor Tabea, pues tiene que haber una investigación, sí, claro que sí. Todo lo que expidía a esas empresas eran simulaciones, eran operaciones falsas, todo, todo, no hay excepciones. Así es que el Poder Judicial tendrá que ser investigado por la Auditoría Superior de Estado. Y el tema de que hoy sale publicado en un periódico adversario de mi gobierno, que siempre miente, que hay operaciones, que en el reporte es grandísimo, que hizo parques y convenciones, que hizo turismo, turismo en la época de Fabiana Briceño, que se fue muy pronto de mi gobierno por cosas. Después, museos en la época de Glockner, en la época de Glockner, que ya también se fue. Después, ¿qué más? Cecit, ¿de quién? El director de ese tiempo, el hijo de Ignacio Mier, este, Velasco, ¿verdad? Ignacio Mier Bañuelos, ¿sí? Esa relación que de publicidad se menciona. Ah, y parques y convenciones, ¿sí? Todas esas operaciones se tienen que investigar. Porque para mí, de entrada, todas esas operaciones son facturas falsas para justificar cosas. Entonces, yo no voy a pasar por nada de eso. Mi gobierno no va a pasar por nada de eso. Y quien esté involucrado en eso se va a ir de su puesto y puede ser que se le procese penalmente. Depende de las circunstancias. No, yo no voy a permitir esas cosas. No, yo no voy a permitir esas cosas.